Porque tú nos haces Tú nos amas A mí me salvó Y él me dejó Y él mi vida cambió Y aquí estoy Y él me salvó Hoy te lo salvó Él me salvó Y él mi vida cambió Y aquí estoy Y él me salvó Hoy te lo salvó Él mi vida cambió Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó 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 Él mi vida cambió Y aquí estoy Mientras el mundo regresa A una rutina normal Después de la famosa semana santa El pueblo de Dios El pueblo de Dios sigue celebrando Porque todos los días son santos De nuestro rey santo poderoso Ven Solamente celebre De una y otra y alabanza el rey Venle toda esa vida Toda esa alabanza el rey Porque el pueblo de Dios Porque el rey santo de toda la oración De toda la oración De toda la oración De toda la oración Yo no sé si usted vino Con un corazón Yo no sé si usted vino Yo no sé si usted vino Pasando problemas Créame que cada uno de nosotros Tenemos muchos problemas Amén Y el que me diga que no lo tiene Bendecida a esa persona Amén Amén ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Amén Amén ¿Pero cuántos saben que no es el salmista Que va a ser de ser de la presencia? Amén ¿Cuántos quieren sentir el fuego del Espíritu Santo? Amén ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Amén Entonces dígale a su carne A su carne Dígale Carne Déjame alabar Al Señor Carne No me interrumpas Amén Y dígale a su hermano que está a su lado Dígale No me interrumpas Amén No me interrumpas Porque yo me quiero gozar Amén Amén Que a veces uno está que se quiere gozar Y que no más Se sabe Se sabe Se sabe Eso para después del culto Amén Tenemos todo el tiempo para alabar Para hablar Para conversar Lo que pasó Lo que no pasó Y lo que va a pasar Amén Y a su nombre ¿Cuántos dicen que a Dios? Amén Amén Vamos a decir así al Señor Amén ¿Cuántos dicen Cristo vive? Amén Y a su nombre Amén Amén Vamos a decir así al Señor Amén Amén Y con todas mis poderes Amén Yo te amo Pá salen Yo te amo Tengo Dios Y cada celular de mi ser, déjame a mi Dios, díganselo por qué, por qué, qué cosa, lo que más quiero. Y te necesito cada día amar. Y haz su nombre. Y en Cristo Cristo vive. Y con toda mi fuerza yo te amo. Yo te amo y yo, dígame por qué, y por qué es lo que más quiero. Y te necesito cada día amar. Y cada celular de mi ser, déjame a mi Dios, dígame por qué, y por qué, lo que más quiero. Y te necesito cada día amar. Dígame. Y bajo, yo quiero en mi ser, déjame mi cruzando o lléname. Y bajo, yo quiero en mi ser, déjame mi cruzando o lléname. Y lléname, 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 el Espíritu Santo, lléname Y más opción que me hice, el Espíritu Santo, lléname Y me hice, el Espíritu Santo, lléname Y lléname, 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 el Espíritu Santo, lléname Y bajame, Меняjame, lléname, lléname Y bajame, bajame, bajame Espíritu Santo, dóname Nunca de la obra de los trajes Espíritu Santo, dóname A su nombre Cuando dice Aleluya Cuando dice Gloria a Dios Cuando dice Cristo, vienes Cuando dice Cristo, vienes A su nombre Levántate Levántate Señor Y que tú se me pico Dígalo Un viaje de ti Levántate Levántate Señor Y que tú se me pico Un viaje de ti Y que tú se me pico Cantarán los regocijos El Señor se ha levantado Atriuncados con poder Y que tú se me pico Cantarán los regocijos Eso fuerte El Señor se ha levantado Atriuncados con poder Levántate 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 Señor Y que tú se me pico note Voy en el 시간 Muy adelante De ti Y más los versos se agregarán Y que tú se me pico Y el Señor se ha levantado Atriuncados con poder Atriuncados con poder Yilás ¡Vántate ия! Es una hostil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento en que te llené Muchas gracias Tu poder Tu poder Vas y a ti en la luz Salamos de todo el tiempo ¡Gracias! 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 Santo, Espíritu de Dios, majestuoso es tu nombre, hay poder en tu nombre de lucha, oh poderoso Dios.